Aloha chavales, que tal estáis? Soy Melibu, vamos a divertirnos un rato y tratar de terminar hoy el Borderland 2. Nos quedan como 4 o 5 capítulos, no nos queda mucho más, pero ahí estamos, yo creo que nos queda ahí justito. Vamos a lutear todo esto, que tras ir al bunker aquí aparecimos. Justo te sales, Oscar, no me fastidies. ¿No puedes jugar hoy o que te tienes que marchar? Aquí, mucho dinerito, eh. El que nos dan, tenemos ya 24.000, que salvajada, tío. Con todo lo que hemos gastado. Lleno, lleno, lleno. Bueno, pues guay, si tenemos todo lleno. Aquí nos dejamos algo. Yo creo que no. No, parece que ahí nos puede abrir. Ahora entras. Vale, ok, perfecto. A ver, por aquí ya el otro día me dejaste esto vacío, eh. Vamos a quitar. Ya poco más, eh. No... Vamos a viajar directamente a Santuario. Yo creo que ya no me queda nada por lutear. Vamos para allá. Pero no me puedo quedar mucho, hasta las 4 y media. Joder, son dos horas. ¿Pero qué? ¿Cómo has llegado tú aquí? Ah, dichosos buscadores de la cámara. ¡Hijo de puta! ¡Me ha desplumado! ¿Estás bien? ¿Te he llevado a Santuario? Me noto... rara. Este dispositivo que Chaku usa conmigo. Si ves algo que te interese, avísame. Esto te protegerá bien en tus viajes. Siempre es un... Tres palabras. No hay devoluciones. ¡Eh! Tengo trabajo para ti. Ya que ha virlado mi caja fuerte de mi propio local. Mi tesoro más preciado podría estar en manos de un atajo de bandidos. Ve ahora mismo ese cráter del tamaño de una ciudad y recupera mi caja fuerte. Nah, vamos con la historia principal. Le he dado aquí por tenerla marcada, pero vamos con la historia principal. Nivel 26. Me queda un huevito para... Para el nivel 27, eh. Misión principal, donde está en Los Ángeles, adentrarse. Vamos para allá. Por aquí. Vamos arriba. A ver, aquí ya podré abrir esto, ¿no? ¿Me cago en su madre, tío? Así que esto, claro, ahora no. Ya tengo todo lleno. Vamos a la historia principal. Ya es lo que nos queda. Y ya está. Mordekai. Que, intro para la recompensa, pues. Dámelo. Roland. Busca cámaras. Solo nos quedas tú. Jack ha matado a Roland. Ha matado a Bloodwing. Pero no va a matar a Lilith. Jack necesita tiempo para cargar la llave de la cámara. Tienes que averiguar dónde está enterrado el guerrero. Solo hay un sitio en Pandora que pueda tener esa información. El Hiperion Info Stockade. Dirígete allí. ¡Eh, colega! Pues nada, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Gente de Pandora. Mi hija está... muerta. Asesinada. Por la rata busca cámaras. Así que he decidido rescindir la recompensa. ¿Sabéis lo que haré si matáis a esa asquerosa sabandija asesina de niños antes que yo? Os encontraré y lamentaréis haber impedido mi venganza. Va, blanco. Pídate por ahí. Ahí ya está. A ver. ¿Dónde estamos? Estamos ahí, saliendo... Y a la derecha. Muy lejos. Saliendo y a la derecha. Muy lejos. Hay aquí de coches. Pues vamos a pedir aquí un cochecito. Hola. Bienvenidas a la nueva y mejorada estación de Scooter. Ahora con un 47% más del 26% de muertes anuales. Menos que el año pasado. No, no aplaudáis. A ver, vamos a atacar a esto. Valeo, parda. Venga, vamos por ahí. Hola. Es verdad, vi que me escribiste. Escríbemelo por aquí, que no me acuerdo de qué se trataba. Perdona, Raúl. Mi madre, Moxie, siempre me decía que si perdía peso, los hombres me harían más caso. Eso demuestra que no tiene ni idea. Hay unos chicos que se pegan por captar mi atención y no he tenido que hacer nada. ¿Qué dices? ¿Me has destruido el coche? Qué liada. A ver, a ver, ¿dónde estoy? Vale, estoy medianamente cerca. Vamos andando. Qué liada. A ver, ¿cómo se hace en las torretas? Es un mod, ¿eh? Es un mod del juego y... Y ahora... Security Craft, creo que es, ¿eh? No las puedes tener en el normal. Es un mod. Tienes que instalarte un mod. ¡Viva la hora! ¡No! ¡Ah! Bueno, pensé que iba a ser mafiar el que me haya roto el este, pero bueno, creo que no. ¿Vas a jugar conmigo? Pues esto es el Eryvium Blight. ¿A qué te refieres? Es... Luego voy a jugar contigo. Bueno, también era chungo, pero no tanto. Arith Nexus. A ver, tengo aquí... Claro, es que no tengo nada descubierto. Ah, vale, hay ahí abajo una de coches. Mejor investigar con coche. Oh, wow, 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 wow. ¡No! ¿Dónde está? ¡No! Mejor que esto, ¿no? ¿Por qué cargador más pequeño, tío? ¿Por qué no atacas así al final? ¿Qué le pasa a estos bichos? ¡No llegó! Ahora sí que llegó, ¿no? ¡Vaya pedrote! 26 de vida ¡Venga, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! La Virgen. Muy buenas, campeón. Que vamos en coche, ¿no? ¿Compi? Que va, que va, que va, que va, que va. venga loco, venga loco oye, llevo yo, ¿tú no vas a disparar? bueno, entiendo que es por aquí no tengo nada para descubrir pero no gastes de tus balas, compi súbete al asiento de disparar venga, venga, venga me estoy liando ¿qué he hecho? que nos hemos caído pero súbete al asiento de disparar bienvenidos a la nueva y mejorada estación de scooter ahora con un 47% más del 26% de muertes anuales menos que el año pasado no, no aplaudáis a ver, ¿dónde estamos? ¿y a dónde tengo yo? es que es un poco liada con el mayúsculas creo que te cambias de asiento a ver, a ver vamos con calma ¿y si bajo por aquí? no inviable hay que cruzar el puente ¿y esa torrecita o qué? vale vale aquí entiendo que tendrá que ir por ahí abajo pero por aquí yo creo que no yo creo que por aquí voy mal si me tiro aquí abajo ¿qué le he leado, no? le he leado, ¿no? No, tenemos que ir por aquí Detectados intrusos Oh, mierda Cerrando entrada al Info Stockade ¡Mierda! Jack no quiere que nos acerquemos Rick, ¿algún plan para entrar en el Info Stockade? Reventar cosas, ese es mi plan Busca cámaras Ve a Sotus Coldron Los muchachos pueden despejar el camino al Info Stockade Pero necesitarán más potencia de fuego Tienes que robar algunos explosivos para ellos El coche este que va en llamas No se atrepara Por aquí, fastidiado No, por ahí no puedo ir Me toca ir por donde hemos venido No se atrepar Las dos... las 14.51 Un rey toro simio, chaval A ver, hay algo que pueda interesarnos Vamos Vamos A ver, por el mapa Ey, 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 cuidado Venga, vámonos de aquí Pero no sé por dónde subir ahora, tío Estoy más perdido que un pulpo en un garaje Tiene que haber por aquí el caminito Vale Uh, por aquí no puedo pasar Igual en coche no se puede llegar Hay aquí atrás Vamos Como otro puente, pero... Pero ese puente también está roto, ¿no? Ah, no Ah, no Y ahora para arriba Vamos por arriba, porque no sé ¿Estás mirándome el arma? ¡No me mires el arma! ¡No me mires el arma! ¡Credado! Ay, macho Ahí Vale, explote eso Tengo que ir hacia el otro lado, tío Por aquí No, por aquí no lleva a ningún lado Igual tenemos que ir andando Por aquí no es Vamos a enfrentarnos a eso Y vamos andando Porque no se me ocurre otra Porque por aquí no puedo meter el coche ¡Tranquilad! ¡Aquí! ¡Acabárralo! ¡Saludar al gol! ¡Hora de matar! ¡Hora de matar! ¡Aquí no me va! ¡Mata! ¡Mata! ¡Aquí no me va! ¡Mata! 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 ¡Yo no sentir bien! ¡Aquí no me va a matar! ¿Queda alguno? No. ¿Nivel veintisiete, tío? Cago en la mar. Voy otra vez a un nivel por detrás. Vale. Tenemos que ir ahí arriba. Vale. 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 ¿Dónde está? Ah, coño, si esto es aquí. Yo voy a matar a esto, Juliath, parece. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Toma! ¡Mi niño, mi niño! Mi niño, mi niño A ver qué nos dice esto ¿Por qué no puedo cogerlo? Vamos a lootear esto de aquí arriba Y ahora nos vamos No, no, no No, no No, no No Vale, aquí parece que no hay nadie No Vale, pues uno que nos hemos llevado por delante Y aparte un Goliath que es muy pesado, tío No veo a ningún otro Por aquí hay como una exclamación ¿Te has bajado? Loco Que tenemos que bajar por el otro lado Aquí hay una exclamación pero no sé qué es lo que tengo que hacer Tío, estás tumbado ¡Ah! 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 Un disparo a este ¿Dónde estás, nano de mierda? ¿Eh? ¿Por qué? Ya gracias, Junior Ay, qué liada ¿Pero de dónde estoy apareciendo? ¿Qué dices? ¿Aparezco aquí? Dime algo, Angel Necesito un buscador de cámaras Y lo necesito para allá He encontrado a alguien con mucho potencial Se llama Cero Bueno, así lo llaman Nadie conoce su verdadero nombre y... No, 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 no Siguiente Odio a esos que van en plan Guerrero misterioso Nueve de cada diez veces son de lo más soso ¿A quién más tienes? Te pongo una grabación del tal Cero Te... Te... Zen Las hojas caen La nieve baña el suelo Tu vida huye Vale, eh... Vale, eh... Vamos a la misión, ¿no? ¿Estás gritando un haiku? ¿Estás gritando un haiku? ¡Ya, no! zada ¡Detvari, no! Si O ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y ahora vas a caer tú! ¡Tú dejar de luchar! ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¡Muchas veces es Juan Ruiz! ¡Explosivo, pal! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Venga! Porque estamos aquí malgastando balas... ¡A lo tonto! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! Hemos cogido un pequeño atajo... Tienes que pillar varias cargas y 94 Odomo para entrar en el... ¡Yo hacer papilla de cara! ¿Dónde está el herrero? ¡Coge la razón para llegar hasta la guarda! ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Ah, ahí estoy! ¡Ja, ja-Ja, ja-Ja! ¿Otra muchacha? ¡A la vuelta! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No deberías haber venido! ¡AM partid! ¡No seguirá nada más! ¡A la vuelta! ¡Yo me ocuparé de ti luego! ¡Ah! No correr Te voy a arrancar la columna No puedes pararme Nada puede pararme ¿Quién me ha matado? Tranquilidad ¿Quién me ha matado? Voy a looter un momento. Yo necesito vida, tío. Y ahí que exclamación hay, tío. Si me traigo por ahí, morro. Entonces por ahí no es. El género lo he cogido de las manos frías y muertas. ¡Eh, tíos, mirad eso! Los tajos intentan utilizar nuestro ascensor. ¡Dale esfera! ¡Eh, chicos! ¡Este es para mí! ¡Este es para mí! ¡Este es para mí! ¡Este es para mí! ¡Me gusta! ¡Hele loco! ¡Eh! ¡Hele loco! ¡Ya loco! ¡Te hagas! ¡Más un muero de plomo! ¡Macho! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No tengo lanzamientos! ¿Lanzamientos? ¡No! ¡No le he dado! ¡No! ¡No le he vuelto, zorras! ¡No le he vuelto! ¡No! ¡No me llenamos! ¡No me llenamos! ¡No me llenamos! al patadero, como niños a una camioneta de lazos ¡Joder! ¡Me mató otra vez a mí mismo, tío! El ascensor no tiene pinta de moverse Mejor cabrea a mortero para que baje él mismo en ascensor ¡El Zambunpaso! ¡El buitre favorito de mortero! ¡Ve a por él! ¡El Zambunpaso! ¡Teactorco estáakter Kutsu! ¡ICHO! ¡El ¡No te va a gustar este encuentro! ¡Todos los chicos, cual es lo que hay! ¡Joder macho! ¡No! ¡Se ha acabado el recreo! Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Jue, chaval. Has muerto unas cuantas veces, eh. No, 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 no. Vamos a quitar esto durante un momento. Vamos a poner esta y ya está. No, 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 no. Aquí a la derecha. Y por aquí arriba. No me jodas. No me jodas, tío. No me jodas. 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 Buah, es que estamos rodeadísimos, tío Por aquí no tenemos que haber ido No tengo granadas, tío Buah, estamos mega rodeados Una segunda oportunidad Buah, es que muerto en nada Gracias Voy a abrirte el cráneo con los pulgares No puedes pararme Nada puede pararme Deberías empezar a gritar La virgen, chaval ¿Dónde hay vida? Ah, aquí ya la veo, ya la veo No, 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 no Tráeme un cubo y te enseñaré lo que es todo donde tú puedes No, 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 tú eres fuerte y no Dios mío Adiós Agce Me encaje ¡Gut! ¡F엽! ¡Gut! ¡No! 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 ¡Ah! No se vea aquí yo! ¡No! ¡¡Grital! ¡Grital! Ah, está aquí arriba, tío Hay uno por aquí, tío. ¿Pero dónde está? Hay uno ahí arriba. ¿Alguien hay que matar? ¿De arriba no murió? ¡Vas a pagarme! ¡Pero tengo tiempo, juez! ¡Adiós! 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 ¡No cambia! ¡Fuerza! ¡Estúpido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hora de matar! ¡No vivir tanto! ¡Adiós! 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 No, 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 no. Por abajo, ¿eh? Buah, he tirado granada ¿Quién es uno contigo? A ver... ¡A las doce! ¡Arriba! ¡Hora de matar! ¡De arrepentirá! ¡A las doce! ¡Arriba! ¡A las doce! ¡Hora! No, 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 no. Si lo destruyes, se cabreará tanto que tendrán que bajar por el ascensor para vingarse. ¡Aunque, Dios, no se me gusta! Joder. ¿Quién va ahora? Yo voy ahora. Hola, Manuel. Sí. Sé que regreso. ¡Muy bien! ¡ kız ya mü Dais~! ¡Ah! ¡Mierda mierda! ¡Ayuda! ¡Mierda mierda! ¡Mierda mierda! ¡Fuerte desde arriba! ¡No necesito el opción! ¡Sigue el casco! ¡No! ¡Ah coño! ¡Hay tampoco una por aquí! ¡Está atravesando el metal! ¡No necesito nada! ¡Eso quiza de dedos para ti! ¡Ya muere! ¡Mírame cuando estoy cargando contra ti! 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 Vale, aquí entiendo que viene el gran boss Vamos a quitarnos Vamos a ponernos Esta por esta Vale, ¿y a dónde tengo que ir? Ah, es abajo Vuela en pedazos el zambombazo A mortero no le hará gracia quedarse sin buitre Seguro que baja en el ascensor para darte tu merecido Oh, y cuando vueles el zambombazo no mires a la explosión Vete como si nada Vas a quedar más guay que nadie He reventado el buitre sin ni siquiera volver la vista atrás Pues, pues no me das miedo Voy a bajar y te voy a matar Parece que ya puedes coger el ascensor Y ya que subes aprovecha para matar a mortero No Liada Ay Oh, vaya Has vuelto Qué liada, chaval Cuidado con aquí hay mucho bicho Cuidado con aquí hay mucho bicho ¿Quién es otro detrás? Cuidado Cuidado que te ataca otro Venga, un poquillo de experiencia que nos llevamos ahí Otra vez Aquí Aquí Cuidado con aquí hay mucho bicho Cuidado con aquí hay mucho bicho Te revivo, te revivo. ¿Dónde estás, compi? ¿Dónde estás? ¡Morréame, compi! ¡No me duras dos minutos! ¡Diablos! Venga, loco. ¡Has tardado, chico! ¡Se acopó para ti! ¡Prieto! ¡Cagüen! ¡Aquí estoy! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Maldito mortero, chaval! ¡Maldito mortero! ¿Te apetece un duelo de plomo? ¡Te reduciré a pedacitos! ¡Qué emocionante! ¡Maldito mortero! ¡Maldito mortero! ¡Maldito mortero! ¡Ahora! ¡Sin duda eres lo mejor de mi banda! ¿Cómo estás? Hay mucha gente con mucho hype. No puedo. Mucho Minecraft. Digo mucho hype. No sé. Creo que no tengo ni instalado ya el... El Fortnite. Llamaré a mis chicos para que vengan a por los explosivos. Pero antes hay que despejar el cielo. Elimina esos buitres. ¡Los hermanos! ¡Maldito mortero! ¡Maldito mortero! ¡Maldito mortero! ¡Maldito mortero! Chaval, es que... Gracias. No puedo creer, macho, es que cada vez... El compi, el compi, el compi. ¡Ah! ¡Barte la calma! Muchas gracias. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Puesiontita sea! Pero cuántos... Pero cuántos tienes... ¡No, no, no! Pero estos tíos nunca se cansan. Si ya te has cargado a su jefe Que idiotas Que radio Eso es por el hype creo Entre nosotros Esa cosa que te mató es realmente estúpida Si te has mirado Mejor lo tuyo Estoy abajo tío Es que aparecía abajo No me lo puedo creer Es un guano pero este ¿Ha metido a otro o no? Si quieres darle significado a la palabra jaleante Puede ser el primo Joder es que es Yo el 31 ¿Pero dónde están? No puedes huir del ojo del cielo Uff No, esto no mola Estúpido Veo hormiguitas aplastadas Gracias Mike No voy a saludar a tu A tu privado Debilidades Ahora reveladas Tanto por hacer Tus ojos mienten Una ilusión de ciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues estoy instalando el Fortnite porque el PCS Vale, pues falta el Fortnite en el móvil Buena tablet Y lo podéis ver igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Ahora marca esas cajas para la recogida y mis chicos vendrán a por ellas. Necesitarán esas cargas para abrir el camino que va al InfoStock Cave. ¡Mi gente! ¡Te mando unos tajos para la recogida! ¡Qué bestia! ¡Has decapitado a Zeke! ¿Por qué? ¡Agacha la cabeza! ¡Que llegan tajos! ¡Bien hecho! El camino más rápido en Molón para llegar a la estación de viaje rápido es saltando desde la torre del extremo oriental. ¡Toro tururo! ¡Tagoas! ¿Has saltado desde The Bazaar's List? ¡Baza! ¡Me siento muy orgulloso de ti! ¡Gibla! ¡Mir espectaculares deerme! ¡Bien hecho! Bez a dinero de mi gente donde se resuelva los besos que se encuentran en casa. ¡Ay! ¡Bien hecho! ¡Sam! ¡Ay! ¡Mir! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No quiero jugar a las caritas! ¡No quería los aves! ¡Ahí, coño! Ah, falta uno ahí arriba, pero de verdad. ¡Ah! 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 Siempre el familia es diferente. Si se puede, si. Coño, déjame avanzar. Vale, tengo el 27, tómalo. Mola que se ataquen entre ellos. Tío. No, no, no. Tengo 11 años. Tómalo. Agacha la cabeza, atajo. Mis muchachos van a empezar la juerga. Eso va a estar. El camino a Inforestocking ya está abierto. Entra y averigua dónde recibe Jack al inicio del guerrero. Mientras tanto, yo voy a hacer una visita a un puesto avanzado de Imperior. A ver si puedo robar unas armaduras pesadas para nuestro ataque final contra Jack. O de instalación, el 93%. ¡Túrm, túrm! ¡Venga! No, 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 no. No, 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 no. ¿Por aquí? No, no, no. No, 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 no. ¿Hay que bajar o qué? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias, Raúl. Mierda, coño. No te preocupes por la otra vida, cliente de Hiperión. El infierno está reservado a los pedófilos y a gente que coja el camino. ¡Mueres! ¡Mierda, coño! Y averiguar dónde está enterrado el guerrero. ¡Mierda, coño! ¡Eh, colega! Soy yo, Roland. Vamos a matar a Jack el Guapo y luego salimos a tomarnos unos batidos. Eso es Jack. Nah, es coña. Está muerto del todo. Le quité la unidad de eco cuando me fui. Quería que supieras que Lilith me está cargando la llave de la cámara que da gusto. Seguro que no tarda mucho en despertar al guerrero. Hola, Andrés. Cambio, por favor. Qué asco de Slag. Tan químico y tan vulgar. Aumenta el daño. ¡Eh! Es ahí, ¿no? Es ahí, ¿no? Vamos a ver. Slag. He de ponerme a salvo. O me dolerá. O me dolerá. Aquí está. ¿Quieres practicar? Que asco de Slag. O me dolerá. O me dolerá. O me dolerá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pua! Pero cuánto biciamos y... ...se estirón, ¿eh? ¡Ale! ¡Muchas gracias! Parece que los conductos están a punto de estallar. Usa la última estación y podremos abrir un agujero en las cañerías. Vale. Un parás de desiguales. ¡Nada gráñamo! ¡Muchas gracias! ¡Eres muy hermosa! ¡Muyo! ¡Mine! ¡Gracias! ¡inskyba! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Estos ya se han pirado, no lutean nada... ¡Van sobraos! ¿Tienes prisa por llegar? ¡Pille a uno de mis buras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El enemigo me ha levantado! ¡Bandidlo! ¡Ah! ¡Si es que hay aquí uno! ¡Está muflado! ¡Se lanzó granada! ¡No lo creo! ¡Sigue disparando! Ahora seguimos luchando, pero... ¡Genial! La presión es tan alta en el conducto que un poco de fuerza lo reventará como una ampolla. Vuelve al conducto y trae tu vehículo. Tengo una idea. ¡No, seré el asesino! Muchas gracias Guillermo y Roberto. Es que con 6 instintos de daño y sigue sin morir, tío. ¿Estás ahí? Bien. Ahora, embiste el conducto con tu vehículo. Probablemente no te mates. Eso espero. ¡Se ha oído el petardazo desde San Suari! Ahora ya puedes colarte por el conducto. Entra en el Info Stockade y averigua dónde tiene Jack al guerrero. ¡No! De este lado, pues, a este lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! Tengo mi segunda oportunidad. Regreso dentro de los muertos y con ganas de más. ¡Gracias! Iberron sugiere que no pienses en el hecho de que tu cuerpo actual es solo una reconstrucción digital de tu cuerpo original. El cual murió la primera vez que resucitaste. No pienses en ello. Estos enanos son una leche, tío. Y no muere, tío. Tres personas dándole. ¿Quién se cree eso, tío? ¡Aquí está! oye macho, subete gracias Alonso ¿Dónde me ha entrado este? ¿Dónde me ha entrado? ¿Qué? A que prepararse bien, y tanto. Nos abriremos paso todos juntos hasta la cámara. Joder, chaval. 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 mochila uff, que buena, ¿no? sí, pero de daño a ver, vamos a quitar esta, por ejemplo no, 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 no no se me escucha a ver no se me escucha no se me escucha sí, sí que se me escucha, tío sí que se me escucha, tío eh, eh, eh nada, me que no terminamos ahí el juego, eh igual mañana hay que subir ¿y por dónde subimos, tío? creerás que soy un monstruo que esclavicea a Angel pero no viste lo que le hizo a su madre tuve que poner freno al poder de Angel ¿lo entiendes? tuve que hacerlo seguro que también tuvo que esclavizarla para obtener dinero y poner no lo escuches busca cámaras mató a Angel mucho antes de que tú pudieras hacer nada no te atrevas a hablar de mi hija ¿por dónde subiste, tío? es muy doloroso y ella parece muy cabreada hijo de puta vamos de camino, Lil aguanta hola, Roland agradezco tu oferta de trasladarme a Sanctuary pero tengo muchas cosas aquí en Firestone Sanctuary está bien y todo eso pero... mi hogar está en Firestone he tomado una decisión si he de morir moriré en la ciudad donde nací en Fire... oh atención, habitantes de Firestone moriré vaya por Dios pensad a lo mejor, Roland ¿cuándo crees que podrías venir a recogerme? lucha conmigo vamos, vaya no aquí va el motor básame se velde que es el Espíritu es el Espíritu que es el Espíritu a un viento a un solo suerte en la ciudad no acerr que es el Espíritu a un solo en la ciudad fuerte de ventrila no no agarrar y bailar los espíritu manten en la ciudad en la ciudad el Espíritu en la ciudad dicha a un hombre ¡Qué asco de slagia! Tan químico y tan vulgar. Aumenta el daño. Desaparezco. Un falto. ¡Vamos! ¡Yo soy eterno! ¡La muerte nunca me agradará! ¡Soy mejor que ella! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Has vuelto! ¡Oh! ¡Cámonos salvo! ¡Ah! 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 Psycholr personas salva de ¡Ah! ¡Ah! Quem verdadera nuestro equipo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Chantan vuestras armas! ¡Puede que mueren! ¡Ares la ruta! ¡Aren! ¡El colapso es mi vida! ¡Estoy listo! ¡Me desvanezco! ¡Estoy herido! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... Vamos a quitar... ...ya que sé... Esta mierda... No. Bien hecho, ya estás dentro. Debería haber un terminal de información por ahí cerca. Búscalo. Alguien subido. A ver, abajo hay vida. A ver, abajo hay vida. Fuerza letal autorizada. Fijando objetivo. Depende de lo que estamos arriba. Objetivo caerá pronto. Granada. Búscalo. 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 No era mi hora. Aumentando agresión. Listo para ir al médico. Ya te tengo. ¿Qué haces? Necesito reparar el médico como habilidad herida. No. Búscalo. ¿Movire? No. No me salgas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué voy a hacer? Ahí está. Jack ha enviado todo el heridio que ha extraído hasta Heroes Pass. Debe de ser ahí donde está enterrado el guerrero. Regresa a Sanctuary. Es hora de prepararse para el asalto final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah, casi! Por arriba se hubiese ido mucho mejor, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡ terus tú! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, guardado por aquí... Lo vamos a ir dejando por aquí... ...porque me tengo que marchar, que me voy a la piscinita. Así que ya mañana terminamos el... ...el capítulo. ¡Uh! ¿Esto ves? ¡77 de daño sotto, tío! ¡Qué flojo, ¿no? ¿Por qué no me dejas gozarlo, tío? ¡Ahí! ¡Qué listo! ¡Qué rápido! Vale, tengo que dejarlo aquí... ¿Dónde tengo que dejarlo? ¡Aquí! Esto se acaba ya. Velocidad de reutilización... ... ... ... ... ... ... Y mañana terminamos ya... ...el jueguito... ...la historia principal... ...eh... ...después... ...y también... ...iremos directos a... ...a la secuela... ...que también me quiere ayudar Oscar... ...así que... ...súper bien. Os agradece muchísimo su ayuda... ...y nada, una vez llegados hasta este punto... ...solo espero que me recomendéis a vuestros amigos... ...y además a vuestros enemigos... ...espero veros pronto en el siguiente director... ...que no me falléis.